Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla, bienvenidos, mi nombre es Daisy, aquí todavía andamos de mamá troquera, ya estamos en el lugar donde nos van a descargar, nada más que hay un poquito de malas noticias, me están diciendo que ellos en el sistema tienen que la carga se recibe hasta mañana y pues ya tenía carga, así es de que ahorita nada más estoy esperando a ver qué va a pasar, mientras me voy a poner a limpiar tantito porque traemos un relajito, como hay muchísimas cosas y juguetes, carros por donde quiera, voy a darle una recogidita rapidito al camión porque si ya la necesitan, aprovechando que vamos a estar un rato aquí a ver hasta qué horas me dicen qué va a pasar. ¡Verdad! Lilene Lilene Gracias por ver el video 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 Ahorita estoy en un tall en el 130 al sur Como a 26 millas para agarrar el 10 Aquí es un tall que significa que aquí es de paga Tienes que pagar para usar este freeway Pero lo que se me hace súper chistoso Bueno, porque no lo había visto antes es de que aquí se corre a 85 Ahorita pues a 65 por la zona de construcción Pero aquí se corre a 85 que he mirado que en otras áreas de Texas Se corre a 80, 75, 70, todo dependiendo de la área Pero nunca había mirado que pudiéramos andar a 85 Aunque pues yo ni a los 80 llego pero se me hizo curioso Bueno, peligroso pero curioso porque nunca lo había visto Así que aquí es de que aquí andamos recorriendo todo Texas Como vieron, pues ayer andábamos allá por el Paso, Texas. Pasamos a Austin, Texas y ahorita ya vamos para McQueenie, Texas. Y de ahí pues nos vamos para Arizona. Ya estamos en McQueenie, Texas. Estamos como a unas 4 millas para llegar a donde nos van a cargar. Llegamos justo a tiempo. Teníamos que llegar aquí antes de las 3. Son las 2.15. Bueno, la cita original era a las 11. Pero pues por el contratiempo y todo eso, pues ya nos tardamos. Pero lo importante es de que pues ya estamos aquí. Llegamos justo a tiempo para que nos carguen. Así que, todo bien. Lo bueno que de Austin para acá, McQueenie, Texas, no fue muy largo. Fueron más o menos unas 67 millas de Austin hasta aquí. Así que eso ayudó bastante también. Que no estaba tan peor. Vamos a ir met o todo. Vamos a irnos a miplausos. Vamos a irnos a la Celebrarse customize. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, ya estamos a la vuelta Aquí tenía que dar vuelta Pero no hay entrada para camiones Dice que la entrada está a la vuelta Así que tengo que ver cómo me voy a dar vuelta ahorita Que pasen estos carritos ¡Gracias! Me voy a meter aquí donde está el bus de la escuela Creo que sí salgo por aquí Por aquí enfrente Lago, lago, lago Así lo hacemos Nada más que Despacito Ahí está Ahí está, ahí lo hicimos No me lleve ni un árbol, estamos bien No me lleve ni un árbol ¡Lago! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, antes de irnos a descontar, vamos a pasar a mirar a ver qué compra este muchacho. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos hasta la próxima.